El próximo jueves a las 6.30 de la tarde abre sus puertas al público la pista de hielo para patinar. Nuevamente, durante el mes de diciembre las familias saltillenses tendrán la oportunidad de disfrutar de la pista de hielo instalada en el Gran Bosque Urbano. El gobierno del estado y el IF Coahuila, dentro del programa Coahuila Brilla 2016, ofrecen este tipo de atracciones para las familias. Efectivamente, pues ya únicamente se está tratando de congelar ya para finalizar esta etapa y pues esperamos nada más la colocación de algunos adornos y luminarias para ya estar listos y preparados para el jueves. En horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 9 de la noche, el uso de la pista de hielo para patinar es gratuita. Se facilitarán los patines y asesores estarán brindando clases de patinaje. La pista estará abierta hasta el 30 de diciembre. Con imágenes de Carlos Hernández para RCG Informo, Eduardo Hernández.